Pedro tiene 2.000 más que Luis y 2.000 menos que Juan. Nos hablan de la cantidad de dinero de tres personajes y se refiere con respecto a Pedro. ¿Todo en acuerdo? ¿Cuánto dinero tienen los tres juntos? Es uno de los tres. Información perinada. Juan tiene la mitad de dinero total. Dato 2. Luis tiene la tercera parte de dinero que tiene Juan. Supuestamente es matar una de estas alternativas. A ver, ¿qué nos dice la A? La información 1 es suficiente. O sea, utilizando los dados y el dato 1, juntándolos, obtienen los pedidos. ¿Veis cómo? Si fuese así, si solamente usted es la 1, marcaría en la A. La B, la información 2 es suficiente. Si solamente usted es suficiente, la este dato que está acá, comiendo con los dados, obtienen los pedidos, marcaría en la B. Es necesario utilizar ambas informaciones. Es necesario utilizar el dato 1, 2 y lo dado para obtener la respuesta. Si fuese así, marcaría en la C. La B, cada una de las informaciones por separado es suficiente. O sea, lo dado más el dato 1, sin usar esto, si se resuelve el problema, marcarías la D. Como también, si solamente utilizarías el 2 y no la 1, no existiese la 1, solamente la 2, y esto, si se resuelve el problema, marcarías también la D. ¿Están muy de acuerdo? La E que dice, las informaciones dadas son insuficientes. O sea, ya sea usando por separado o juntos estos datos, no se tendría la respuesta. O tendría varias respuestas que, por otras palabras, el problema supuestamente era incomplible. Entonces, ¿de qué se trata el tema suficiencia de datos? ¿Están muy de acuerdo con el tema de razonamiento matemático? Usualmente los problemas están estructurados en base a los datos, a obtener la incógnita. Pero en este caso no. Hay que hacer más análisis. Es como reconstruir más o menos un problema. ¿Están muy de acuerdo? Muy bien. Además, no solamente eso. Hay que reconocer también el tema, aparte de suficiencia de datos, etc. Acá te dicen que Pedro tiene 2.000 más que Luis y 2.000 menos que Juan. O sea, se refiere a Pedro y comparación con los demás. Pero no sabemos cuánto tiene Pedro. Le podemos asignar una variable, x, n, lo que tú deseas. Y la suma de los tres puntos. Pero, como se refiere a Pedro, entonces vamos a asignar que Pedro tiene x. Uno tendrá 2.000 más y otro tendrá 2.000 menos. Ah, y ahora qué pasa, profesor. Tema planteado de ecuaciones. Además, hay que recordar donde me dice 2.000 más y 2.000 menos. Porque uno tendrá 2.000 más y 2.000 menos y a la vez nos habla de la suma de los tres puntos. Ah, o sea que voy a sumar los tres puntos. 2.000 más 2.000 con menos 2.000 por ahí. ¿Se puede eliminar? Ah, ya. O sea, en otras palabras, si a Pedro le pongo x, uno tendrá 2.000 más, o sea, x más 2.000. Y el otro tendrá 2.000 menos, o sea, x menos 2.000. Si yo sumo, se elimina 2.000 por 2.000 y va a quedar por ahí los menos tres x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, por ahí va la solución del cambio. Bueno, vamos entonces a verlo. Le he colocado para avanzar. A ver, de hecho, que el tema de suficiencia de datos se resuelve analizando. ¿Qué se necesita determinar si los datos 1 y 2 son necesarios o suficientes por separarlos juntos para saberlo pedido? Ya sea por separarlos juntos. Eso es lo que debe saber para sobre el problema de suficiencia de datos. Pero en este caso particular, vamos a plantearlo acá. A ver, referente a Pedro, si a Pedro le ponemos x, ahí le vamos a colocar de frente, uno tendrá 2.000 más y otro tendrá 2.000 menos. Pero pregunta, ¿quién tiene más que Pedro? Pedro tiene 2.000 más que Luis. Pero vamos a ponerlo que uno de ellos tiene más que Pedro. ¿Quién tiene más que Pedro? Ahí dice, Pedro tiene 2.000 más que Luis y 2.000 menos que Juan. Ah, mira, Pedro tiene 2.000 menos que Juan. ¿O es lo mismo que decir que Juan tiene 2.000 más que Pedro? Ah, ya, en otras palabras, Juan tendrá x más 2.000. Profe, ¿por qué lo coloca así? Para que salga más rápido. ¿Con qué intención, mira? Es como decir, Pedro tiene 2.000 más que Luis. Ah, Pedro, 2.000 más que Luis. O, en otras palabras, Luis tendrá menos que Pedro. ¿Cuánto menos? Su equivalente, 2.000 menos. En otras palabras, Luis tendrá x menos 2.000. ¿De acuerdo? Listo. ¿Con qué intención? La intención es, como no la hipócrita, es la suma de los tres puntos y a tres. O sea, debo sumar el más el más el más el. ¿No es cierto que al sumar el más el más el se adivina el menos 2.000 con el 2.000? Sí, profesor. En otras palabras, los tres puntos serían tres x. Ahí está. Y esta es la incógnita, este es lo pedido. La suma de los tres puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. En otras palabras, que para determinar esto, debo saber cuánto vale x. Si x valiera 100, sería 300. Si x valiera 1.000, sería 3.000. O sea, solamente es necesario determinar x. Ahora, usemos los datos. Primero por separado, y si no se puede, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, entonces, para determinar lo pedido, es necesario conocer x. Especho que sí. Usando solo el dato 1. A ver, ¿qué nos dice? Juan tiene la mitad del dinero total. Planteamos. Juan. Juan es x más 2.000. Tiene la mitad del dinero total, total 3x. Ya le he colocado el pp. Es lo que debes plantear. ¿No es cierto que esta ecuación es fácil de resolver? Sí, de hecho que sí. El 2 pasa a multiplicarlo por acá. Sería 2x. Sería 4.000. El 2x pasa para allá. X vale 4.000. Ah, mira, qué bonito. Si x vale 4.000, ya tengo cuánto vale el punto. Sería 12.000. O sea, con este dato, solamente con el dato 1, es suficiente para resolver el cual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, posiblemente, la respuesta sería cuál. Bueno, la información 1 es suficiente. Aparentemente, la clave es la A. Aparentemente. Pero, atravesemos la B. No, que diga, atravesemos el dato 2. ¿Qué dice? Luis tiene la tercera parte del dinero que tiene Juan. Planteamos. Luis tiene la tercera parte del dinero que tiene Juan. O sea, Luis, ahí está. X menos 2.000. Tiene un tercio de lo que tiene Juan. De hecho, es fácil de resolver esto. Pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Y ahora, despejando, x vale 4.000. Ah, mira, qué bonito. También sale que aquí vale 4.000. O sea que, reemplazo acá y obtengo cuánto valen los tres puntos. Ah, ya. O sea, con el dato 2, suficiente. Es suficiente para resolver los pedidos. Ah, en otras palabras. Además, si no existiese el dato 1, se puede resolver con el 2. Como también, si no existiese el dato 2, se puede resolver con el 1. O sea, por separado, se puede utilizar para resolver los pedidos. Conclusión. Con cada uno de los datos, por separado, se tiene los pedidos. En otras palabras, la clave, ¿cuál es? ¿El dato 1 es suficiente? Posiblemente la A. Sí se ve. De hecho que sí. Pero la B también podría ser. Pero también hay una alternativa donde dice que cada una de las informaciones por separado es suficiente. Y esa es la clave. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la clave es la D.